¿Y ustedes ven ahí unos títulos en Surfi? ¿No está allá? ¿PositeCentimo? ¿Habla de laarianidad psicomática de infección militaria? ¿Ustedes están ustedes? ¿Es un problema uritario? ¿La parte inferior? ¿El problema es una serie? ¿Hay un video en el que se ve un... Arturo? Arturo? ¿De qué? Alguien tiene el... ¿Alguien tiene el micrófono prendido y está... En la ducha? en la ducha o está en el carro o en la moto ahora ya 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 parece que ya entonces ustedes ven que hay como una secuencia en esta diapositiva en la que se hablan de los títulos que estamos hablando bueno resulta mis queridos colegas que así es como nos ven hoy en los diferentes escenarios ese es el puente hecho en China en el que hay un imaginario en el que yo puedo estrellarme probablemente con el parto pretérmino, el bajo peso al nacer está el urólogo, el internista el infectólogo, el nefrólogo tratando de darnos una ayuda y el epidemiólogo que ya cree que él definitivamente no tiene nada que ver con nosotros porque la información que tenemos actual de este tema data de 1960 y las guías que nosotros tenemos en Colombia y en algunas partes del mundo están basados en literatura que se ha hecho entre 1960 y 1990 entonces en la parte inferior de la diapositiva ustedes ven que dicen que el mal entendimiento de esta ecuación que hay entre bacteriuria infección urinaria sepsis de origen urinario el parto pretérmino el bajo peso al nacer probablemente nos esté llevando a que nosotros probablemente y lo hago en forma hipotética seamos unos grandes ayudadores a la resistencia bacteriana a la sepsis porque tenemos unos conceptos que al parecer y en la literatura nueva pueden estar errados y por eso pues se hace la gran pregunta de si realmente esa ecuación que estamos manejando hasta ahora es la que debemos seguir manejando entonces algunos conceptos que nos siguen insistiendo los infectólogos y los urólogos en donde no toda orina de mal olor o con leucocitos es infección urinaria y eso es un concepto que en todas las guías actuales nos están dando a conocer de nuevo ¿por qué? porque en países como los nuestros en los que probablemente el abordaje diagnóstico de las pacientes es difícil por diferentes factores cualquier paciente que nos consulte por un citoquímico de orina que probablemente fue mal tomado o porque la paciente dice que tiene mal olor en la orina incluso nosotros como médicos podemos incurrir en el error de formular antibióticos haciendo pues un supuesto diagnóstico de infección urinaria en el que para el diagnóstico de bacteriuria asintomática se requieren dos cultivos o sea así está descrito en todas partes sigue definiéndose así pero realmente en la práctica clínica en los consultorios en casi ningún sitio se cumple realmente con esta premisa y es que debería existir dos cultivos y sobre todo la otra premisa es que si usted hace una orina espontánea le deben crecer más de 100 mil unidades formadoras de colonias de la bacteria o si es por sonda más de 10 mil para que usted haga el diagnóstico de bacteriuria asintomática ahora como lo describen en todas las guías realmente en el mundo hay muy pocas personas del área de la salud que hacen en la práctica eso y es si usted tiene un cultivo positivo ahora repita el cultivo y le debe volver a salir las 100 mil unidades de colonias para que usted haga el diagnóstico de bacteriuria asintomática y si son menos de 100 mil unidades realmente no tiene el diagnóstico pero incluso pues con el primer cultivo hacemos el diagnóstico y hacemos el tratamiento habitualmente las bacterias en todo el mundo que se están encontrando es el E. coli la clepselia neumon y el estreptococotamolítico que son siempre importante tenerlo presente pero aquí viene lo interesante y es que las siguientes diapositivas en la parte izquierda de ustedes van a ver lo que está en inglés y en la parte derecha en español es lo mismo pero lo quise colocar así para que ustedes vean que hay literatura de 2018 2019 y 2020 en donde hay grandes contradicciones en donde ustedes ven que por ejemplo el grupo de trabajo canadiense que habla en el 2018 pues donde nos dicen que definitivamente todas las mujeres embarazadas en el primer trimestre estamos hablando que el primer trimestre es hasta las 13 semanas y 6 días debe hacerse un urocultivo a todas las mujeres embarazadas y que si hacemos el diagnóstico de bacteriuría asintomática pues debemos dar tratamiento esto es lo que dice esta guía ellos también hacen un grupo de trabajo en el que se basan en la guía en el que dicen que definitivamente este cultivo pues no debemos promulgarlo tanto en el primer trimestre por allá entre las 6 8 o 7 semanas sino que debe ser entre las 12 16 semanas y la razón principal y en la que todo el mundo está de acuerdo es que en lo posible estos tratamientos para las bacteriurías asintomáticas deben darse en el segundo trimestre y una de las razones es que definitivamente hay muchos antibióticos que así los hayamos usado por años realmente no se sabe qué puede llegar a producir en el feto entonces esa es la razón por la cual también en los Estados Unidos en un grupo de trabajo que se hizo en un grupo preventivo también dicen que hay una recomendación grado A entre la semana 12 y 16 y se debe hacer el tratamiento en caso de que nos salga positivo lo mismo estamos hablando de el colegio escocés en donde ellos también dan una recomendación como grado A pero miren bien que en la parte inferior hablan de una recomendación grado C en donde usted definitivamente dice las mujeres con bacteriura confirmada por un segundo urocultivo en recibir tratamiento y repetir urocultivo en cada visita prenatal hasta el parto esa recomendación grado C ya empieza a ser definitivamente cuestionada que era lo que se tenía antes como grado A y es que ahora los infectólogos nos están diciendo no hagan urocultivos mensuales o cada trimestre después de que usted trata a la paciente porque no hay necesidad entonces eso es como un primer llamado de atención que se hace en alguna de las guías en el mundo luego hay otra guía en donde nos dicen definitivamente que debemos tratar las bacteriuras asintomáticas probablemente para disminuir la probabilidad de piel o nefritis la Academia Americana de Médicos de Familia en la cual algunos hacemos parte porque somos instructores de alzo antes dábamos siempre como la recomendación especial de que tenía que hacerse esta recomendación y ahora el grado B dice que de calidad limitada para poder dar tratamientos y asintomáticos bueno esta es una guía del 2019 en el que se habla de bacteriuria asintomática y es de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas en donde ellos ya empiezan a tener un desglose de la recomendación en el grado A y ya empiezan a decirnos probablemente nosotros estamos siendo muy exagerados en poder hacer todo el tratamiento de la bacteriuria asintomática y que debemos tratar de ser un poco más finos digamos en la escogencia de la paciente y por eso aparece un cambio de paradigma donde parece que hay algo que va como en contravía y es donde dice que la bacteriuria asintomática es inofensiva e incluso protectora y no trate a menos que tenga una razón específica ahora soy claro con esta diapositiva las pacientes no embarazadas en muchas instancias ya nos recomiendan no hacer tratamiento de bacteriuria asintomática ahora hay trabajos en los que probablemente y esto se basa también en el 2019 y la guía suiza de ginecología y obstetricia hablando de bacteriuria asintomática y embarazo y es que probablemente hay algunas pacientes que hoy por hoy si les hacemos el diagnóstico de bacteriuria asintomática y si son pacientes que no tienen factor de riesgo y soy claro el embarazo solamente no lo toman como factor de riesgo que es lo que nos han enseñado y hemos enseñado muchos años y es que embarazo asociado a bacteriuria asintomática quiere decir que los dos se vuelven un factor de riesgo ahora nos están diciendo si usted toma una embarazada que por el hecho de estar embarazada pero no tiene ninguna otra condición ni física ni patológica usted no debe tomar el embarazo como un factor de riesgo en sí para que vaya a producir problemas en el mismo embarazo por la bacteriuria asintomática ahora yo soy claro con el concepto y así lo quiero como explicar y con varios compañeros hemos tenido la discusión de que hoy la guía suiza recomienda usted debe individualizar algunas pacientes y no las trate nosotros en Colombia ese concepto no lo tenemos y eso es real y hoy por hoy en la guía colombiana debemos tratar a todas las pacientes que tienen bacteriuria asintomática porque el embarazo ya lo tomamos como un factor de riesgo probablemente a futuro eso cambie no sabemos todavía ¿por qué lo digo que no sabemos todavía? porque vea este es el trabajo que representa digamos ese concepto el cambio que hay de la mirada de la bacteria asintomática este trabajo fue hecho en el 2015 tiene dos problemas los problemas que tiene es que primero que tiene pocas pacientes y el hecho de que tenga pocas pacientes tiene bajo poder estadístico y por eso la conclusión a la cual nos quieren llevar probablemente los infectólogos los urólogos algunos internistas de que nosotros deberíamos llevar esta información a todos los embarazos es lo que políticamente nadie puede convencernos de que eso sea así sin embargo si es importante tener presente que este trabajo tiene un buen diseño fue bien hecho el problema que tiene es que tiene pocas pacientes ahora a nivel de los consultorios privados quien tiene de pronto las pacientes con bajos factores de riesgo porque sabemos que el bajo nivel socioeconómico ya es un factor de riesgo alto y la mayoría de nuestros pacientes en Colombia tienen ese factor de riesgo pero las pacientes que tengan nada de patología y tengan un buen nivel socioeconómico que está yendo bien en su embarazo probablemente quienes tenemos alguna oportunidad de manejar ese tipo de pacientes podemos digamos adherirnos a este tipo de conductas bueno la idea es que en cuanto a bacteriura sintomática eso es como lo nuevo en el sentido ¿qué es lo nuevo? que debemos abrir la mente a que posiblemente va a haber algún tipo de pacientes en el que nosotros podemos incluso no tratar segundo no pedirle los burocultios después de que la tratamos si la vamos a tratar y lo otro es que si la vamos a tratar acuérdense que los tratamientos en muchas ocasiones son por 10 días hay mucha gente que manda los tratamientos por 10 días ahora los infectólogos nos están diciendo traten 4 días los pacientes máximo 7 días o den dosis única y ahora vamos a hablar de los antibióticos en las últimas diapositivas bueno saltemos ahora a lo que es infección de vidas urinarias entonces si yo tengo infección de vidas urinarias muy importante lo que nos dan a conocer en ese documento que ustedes ven ahí y en casi todas las guías y es que al parecer tanto la medicina general como nosotros los ginecops tetras somos muy fáciles en la adquisición del conocimiento con las pacientes para hacer el diagnóstico de infección urinaria me explico que les decía doctor es que la orina me huele mal entonces ¿quién tiene por ahí? bueno entonces la idea es que primer llamado de atención con esto es que realmente hay que hacer el diagnóstico de infección urinaria ¿cómo se hace el diagnóstico? la clínica definitivamente debe ser o con disuria o con polaquuria o porque la paciente tiene dolor lumbar pero ojo y es muy importante la orina de mal olor o si tiene un citoquímico orina con leucocitos por favor confirmemos que realmente hay una infección de vidas urinarias y si hay diagnósticos como una cistitis o una pilonefritis pues el llamado es hagamos el tratamiento ahora aquí sí el tratamiento en infección de vidas urinarias cuando hay cistitis pilonefritis ya no va a ser de 4 a 7 días sino de 7 a 10 días e incluso de 10 a 14 días pero los tratamientos de 10 a 14 días deben ser para las pacientes que en lo posible tienen un compromiso hemodinámico más severo como lo vamos a ver ahora entonces perdón un momento que no me quiero pasar la diapositiva entonces viene esta diapositiva y es la sepsis entonces para resumir un poco de aquí para atrás ya hablamos de bacteriuria asintomática y los conceptos que hay que tener hoy con la mente abierta y probablemente vamos a cambiar algunos conceptos pero hoy por hoy nuestros protocolos siguen siendo que vamos a tratarlas a todas y podemos hacer algunas excepciones dependiendo del ambiente que tengamos en nuestro trabajo luego las infecciones urinarias hacer bien el diagnóstico la clínica lo que hace el diagnóstico no las características de la orina y por último la sepsis entonces si nosotros no hacemos bien estos primeros pasos probablemente vamos a seguir teniendo sepsis de origen urinario pero aquí hay un concepto nuevo ya no hablamos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundaria infección de vidas urinarias por eso no está en la diapositiva por eso usted tiene sepsis o no tiene sepsis así es el concepto hoy o tiene o no tiene sepsis entonces si usted tiene una paciente que tiene una infección de vidas urinarias y usted quiere saber si tiene sepsis o no entonces hoy la recomendación en obstetriz porque hay varias escalas pero quise ser práctico en nuestra conferencia en aras de la practicidad y del tiempo y es que usted el abordaje inicial de la paciente lo hace con esta mnemotecnia en donde se llama el quick sofa entonces la mnemotecnia es que hay un sofá de tres puestos hay tres cosas que debemos tener presentes con estas pacientes es la presión arterial su estado mental y su frecuencia respiratoria ese es el abordaje inicial que le hago a la paciente que tiene la clínica de una infección urinaria y quiero saber si está en sepsis entonces ya no hago lo de antes que es que pido el hemologograma los gases arteriales de una vez y todo ese tipo de cosas hago un abordaje inicial con el quick sofa que es una evaluación rápida de la presión arterial si está menor de 100 milímetros la presión arterial le doy el valor de uno si la paciente tiene alteración mental en la fecha en lo que está hablando le doy otro valor de uno y si la paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor de 22 le doy un valor de uno entonces tener dos o más ya nos da la autorización para que pasemos al sofá entonces si yo tengo una paciente con infección urinaria pero no está hipotensa tiene una frecuencia respiratoria estoy hablando del embarazo menor de 22 entonces esa paciente no tiene sepsis y tampoco voy a hablar de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ya el concepto por la campaña contra la sepsis lo han quitado ¿para qué? para que de pronto no nos relajemos y más bien seamos muy claros de que si no tiene dos puntos o más del quick sofá esa paciente no está en sepsis entonces usted la va a tratar como una infección urinaria pero si esa paciente tiene dos o más usted va a pensar que esa paciente tiene una sepsis y ya con la escala sofá entonces si le tiene que pedir a la paciente bilirubinas tiene que pedirle pruebas hepáticas pruebas renales gases arteriales hacerle una evaluación constante del sistema nervioso central y renal y dependiendo de la escala del sofá es que usted va definiendo si esa paciente tiene una sepsis severa o no y ya desaparece el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria secundaria infección de híbridas recinarias entonces ese es el segundo concepto del cual tenemos que tener mente abierta para acomodarnos en el manujo de las pacientes muy bien entonces ahora sí hablemos de lo que es los antibióticos y como ustedes ven en la diapositiva no escribí los otros grandes antibióticos que hay como la vancomicina el meropen en la piperacinina tazobactam porque lo hago de una forma intencional y es que nosotros debemos tratar de hacer los tratamientos de bacteriuria asintomática como nos lo enseñan hoy los infectólogos y es que procurar que sean de cuatro días ahora si lo hacemos de siete días no está mal pero si usted hace un tratamiento una bacteriuria asintomática por cuatro días muy probablemente ese va a ser el concepto claro que vamos a tener dentro de dos o tres años en la literatura hoy por hoy muchos nos están diciendo hágalo que está bien hecho y puede ser con la misma moxicilina ampicilina la nitrofurantoína la cefalexina que nosotros hemos usado hace mucho tiempo pero hay que usarlo bien en buena dosis entonces las dosis pues cada uno las puede tener claras en sus diferentes instituciones pero habitualmente son dosis que van desde 1.5 a 4 gramos en el día de todos los antibióticos o la nitrofurantoína cuando uno utiliza 100 miligramos cada seis horas durante los cuatro días y lo otro es ¿usted le va a hacer cultivo de control o no? hoy por hoy en Colombia nuestra guía si debemos hacer el cultivo de control probablemente a futuro nos van a enseñar que no necesitamos hacer cultivo de control a menos que la paciente tenga algún síntoma clínico y le hago un espacio especial a la fosfomicina atrometamol la fosfomicina es un medicamento que se utiliza en dosis única que es muy bueno que en este momento en Colombia tiene un valor aproximado de 50 mil pesos y se utiliza en dosis única es muy buen antibiótico se puede utilizar en el embarazo en alguna pequeña encuesta que le hice a algunos colegas del país algunos me hablaban que incluso desconocen que la fosfomicina atrometamol se puede utilizar en el embarazo hoy por hoy en muchas guías es el medicamento de elección para la bacteriuria sintomática en dosis única pero en nuestra guía en Colombia y debido a que puede tener alguna dificultad en la adquisición con algunas empresas prestadoras de salud pues no se ha convertido en la droga de elección pero probablemente a futuro va a ser para el tratamiento lo que no debemos hacer es utilizar por ejemplo la amoxicilina en dosis única o la cefalexina en dosis única que todavía vemos que hay algunas personas del área de la salud que utilizan este tipo de antibióticos en dosis única y no se recomiendan para la bacteriuria sintomática entonces el llamado es puede ser siete días pero probablemente a futuro vamos a tener la mente abierta para hacer tratamientos de bacteriuria sintomática por cuatro días y el tratamiento de infección de vías urinarias y sepsis va a ser de 10 a 14 días entonces eso es las grandes cosas que tenemos de la literatura nueva que hay en infección de vías urinarias o bacteriuria sintomática y para llevar al consultorio y al trabajo si me parece muy importante lo siguiente y es que realmente una buena comunicación con el infectólogo el epidemiólogo el internista el urólogo y el nefrólogo va a ser que nosotros en el área materno-fetal y en la ginecopsetricia pues podamos hablar el mismo idioma con ellos yo pienso que el mundo lo necesita la campaña contra la crisis lo necesita y nosotros no podemos sentirnos mal porque realmente como voluntad nos montemos en el bus en el que quiere montarse todo el mundo en contra del mal uso de los antibióticos y es que no hablemos el mismo idioma al respecto debemos fomentar la educación con el real diagnóstico y tratamiento de la bacteriuria sintomática de la infección urinaria y debemos hacer real el tema de la resistencia bacteriana y su origen y ahí colocó su origen y es que posiblemente nosotros estamos causando este gran daño que hacemos a muchas pacientes entonces eso era todo lo que les tenía en el conocimiento que pudimos capturar de las guías nuevas de infección de vidas urinarias quise hacerlo en un tiempo prudente para que el doctor Ferrer también pueda acompañar de pronto con algunas experiencias y cosas que nos pueden dar ojalá la mujer no embarazada y que nos quede un buen tiempo para la discusión muchas gracias Arturo muchas gracias yo creo que vamos a abrir el espacio de discusión ya hay gente por aquí levantando la mano yo les recuerdo que para la discusión a quien se le abra no active su micrófono sino que solamente oprima la barra espaciadora de esa manera puede hablar teniendo la barra espaciadora oprimida y cuando la suelte el micrófono se desactivará porque frecuentemente se nos olvida volver a apagar el micrófono y esto se vuelve un pandemonio aprendí entonces que la bacteria asintomática en la mujer no embarazada parece que es un diagnóstico que desaparece o por lo menos porque no hay necesidad de tratar ya ahora nos dirá el doctor Ferrer si es verdad la paciente embarazada sigue la bacteria asintomática como un diagnóstico que está como chilingueando porque las guías europeas son más claras en que de pronto de pronto no hay necesidad de tratar las guías americanas con un muy bajo nivel de evidencia dicen que todavía debemos hacer screen de bacteria asintomática en la paciente embarazada al inicio de su control prenatal en los Estados Unidos en Europa las pacientes entran tarde al control prenatal y por eso la recomiendan la semana 12 a 16 en nuestro medio particularmente en la consulta privada antes lo del oro cultivo lo discutiremos ahorita no me queda tan claro si hacer seguimiento o no del oro cultivo aprendí que que los antibióticos siguen siendo más o menos el mismo armamentario que hemos tenido todavía la nitrofurantoina y la fosfomicina como dice Arturo el monuril sigue siendo una droga de excelente uso por su monodosis o sea que cumple lo que los infectólogos quieren hoy en día usar tratamientos cortos en monodosis ojalá o sea que para la bacteria asintomática es ideal yo le quisiera preguntar al doctor Ferrer si está por ahí que piensan los urólogos de hacer screen o no en la paciente embarazada en su primera consulta de bacteria asintomática y en el caso de tener una bacteria asintomática tratar o no tratar Julio estás por ahí sí José muy buenos días a todos por aquí ando primero que todo queriendo felicitar al conferencista porque yo creo que hizo un resumen excelente de una cosa que está en este momento justamente en evolución este es uno de esos temas en donde ha habido por muchos años unos criterios ya muy establecidos y en este momento a raíz de algunos estudios que se están publicando y que por alguna razón se habían dejado de hacer por unos años por unas décadas pues entonces lo que figuraba como una verdad muy establecida empieza a ser cuestionada y en este caso es así nosotros pues no nos preocupamos mucho en el término de decidir si una mujer en el estudio prematal de rutina se le debe hacer el urocultivo o no porque es que nosotros no hacemos los controles prematales normalmente a nosotros nos llaman a interconsultarnos cuando tienen alguna duda pero como no somos los responsables de hacer los controles pues no nos preocupamos mucho yo creo que con las mujeres en embarazo va a ocurrir lo mismo que sucedió con las demás mujeres que en principio hace unos años se trataban todas y con el tiempo se vio que eso lo único que hacía era fomentar la resistencia a los antibióticos y por eso en mujeres no embarazadas en este momento más la norma es no tratarlas y hay algunas excepciones en que sí se trata yo creo que con las mujeres en embarazo después de un tiempo va a seguir siendo lo mismo yo pensaría que uno en este momento se debe ajustar más a lo que digan las guías locales solamente para ajustarse a la protección legal y en donde sea vigente que se considere hacer rutinariamente el urocultivo pues deberían hacerlo pero realmente el impacto de la bacteria asintomática lo que se está viendo ahora el verdadero impacto en la salud de la mujer y del bebé parece ser mucho menor de lo que se creía antes las tasas de pilonefritis por ejemplo se calculan máximo en un 2.7% en mujeres que tienen la bacteria asintomática entonces realmente no parece ser tan 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 intensa sin embargo yo les recomiendo donde tengan que en el protocolo institucional se lo repito que se debe hacer eso no cumplido pues háganlo siempre para que estén siempre cuidados legalmente pero si 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 no está eso descrito específicamente en los protocolos uno puede simplemente seleccionar pacientes de más riesgo mujeres por ejemplo que han tenido enfermedades que que produzcan disminución del sistema inmune o mujeres diabéticas en fin y en esas hacerlos selectivamente Julio muchas gracias te hago una pregunta el tema del urocultivo de control que sigue apareciendo en las guías donde respecto a la infección urinaria no a la bacteria asintomática sino respecto a la infección urinaria donde también están recomendando que el tratamiento sea suficiente el manejo sea suficiente con la mejoría de los síntomas se justifica a todas las pacientes hacerles urocultivo de control post tratamiento o con la mejoría de los síntomas en una paciente sin factores de riesgo y solamente con una infección urinaria no complicada sería adecuado no hacer cultivo de control igual José en mujeres que no tengan riesgo ese urocultivo de control no es necesario cuando hay mujeres con infecciones urinarias a repetición o mujeres sobre todo en las que uno considera que lo que hay es una infección urinaria persistente es decir una infección urinaria que persiste a pesar de los antibióticos uno sí lo debe repetir pero de nuevo yo creo que toda la tendencia va también allá si las mujeres no tienen factores de riesgo si clínicamente se alivian uno puede omitir ese un cultivo de control que ojo si se oyó perfecto tengo aquí alguien levantando la mano Fabián veo que estás levantando tu mano buenos días una pregunta para Arturo acá en la zona donde nosotros vivimos generalmente las pacientes de entrada le piden un parcial de orina cuando uno sospecha una infección urinaria nosotros acá además del parcial de orina le pedimos un gran de orina para poder determinar qué tipo de germen es y poder ayudarnos para el tratamiento específico ya directamente con respecto al germen que ocasiona la infección urinaria qué opinión tienes de esto bueno la enseñanza hoy que recibimos de la literatura y lo que debemos promulgar es que ojalá no utilicemos el citoquímico de orina ni las tirillas para hacer diagnóstico como tal ¿por qué? porque si nosotros tenemos una paciente que realmente no tiene en este momento una condición clínica grave o hemodinámicamente está bien y podemos esperar a tener un cultivo y un antibiograma entonces lo ideal es que siempre sea así ahora yo sí pienso que hay que ser claros cuando uno lee guías y leí varias guías para poder presentar esta conferencia y de pronto con José Fernando quedamos en que pues qué bueno presentar las guías más actualizadas pero hay una cosa que es real yo también leí muchas cosas de África y de América Latina y se presenta esa realidad que vos estás diciendo Fabián y es que pues yo no en todas partes tengo cómo hacerle cultivo a las personas o porque no tengo el recurso o porque las personas no tienen cómo transportarse ni siquiera para poderse hacer los exámenes entonces infelizmente esos factores son los que ayudan a que nosotros estemos probablemente formulando el antibiótico que no es el tiempo que no es y sean los principales formadores de resistencia bacteriana o los formadores de gérmenes ble positivo que a futuro nos están haciendo las hepsi urinarias lo que pasa es que hoy por hoy yo creo que nadie en Colombia tiene la autoridad suficiente para decirle a alguien como Fabián Nacif deje de hacer citoquímicos de orina para que usted tome una conducta o sea sería demasiado imprudente poder hacerlo porque es lo único que se tiene en muchas partes del mundo entonces pues yo pienso que ojalá tratar de lograr que todo el mundo tenga los cultivos pero si no pues toca trabajar con la clínica que nos puede dar un gram o un directo y poder hacer la formulación pero para que vamos dejando cosas por lo menos claras con respecto a la bacteria asintomática todavía las guías con un muy bajo nivel de evidencia soportan hacer urocultivo en el primer trimestre de embarazo al ingreso del control prenatal y tratar y tratar en caso de que haya bacteria asintomática por supuesto que el tema de la pielonefritis y la sepsis es mucho menor de lo que nos enseñaron no es verdad que el 30% de las pacientes con bacterias si estén en embarazo van a ser pielonefritis es mucho menor como decía el doctor Joubler por lo tanto probablemente en los próximos años estemos viendo bacterias asintomáticas en embarazo aún sin tratamiento la doctora Catalina estaba levantando la mano Catalina ¡Chao Madrid! José, gracias Arturo, gracias yo tengo una pregunta en esos casos porque yo creo que es una duda muy grande para todos los que pues hacemos clínica y es en casos de pacientes sintomáticas en los cuales uno no tiene digamos el tiempo para hacer el urocultivo según nuestro perfil de sensibilidad y resistencia ¿vos cuál crees que es el antibiótico de elección para iniciar un tratamiento de manera empírica? Esa es una pregunta y lo otro es ¿qué opinas de la nitrofurantoína en primer trimestre? La última pregunta no se escuchó bien La última pregunta es nitrofurantoína en primer trimestre En la primera pregunta se va como a la diapositiva donde hablé de los antibióticos que todavía se recomiendan en un sitio como Colombia o América Latina sigue siendo la amoxicilina la cefalexina los medicamentos que se pueden formular de una vez y si uno va a utilizar dosis únicas la fosfomicina ahora en muchas partes de América Latina se tiene como fosfomicina como primera elección en algunas partes va a tener el problema del costo en Colombia está alrededor de 50 mil pesos pero se puede utilizar como primera elección ahora respecto a esa pregunta la amoxicilina no está recomendada en ninguna de las ciudades donde se hacen estudios de antibiograma como droga de elección como es un medicamento costoso muchas personas creen que es muy buena y la amoxicilina azulbactam hoy en las grandes ciudades donde se hacen estudios tiene resistencias incluso hasta del 50% y lo otro en cuanto al uso de nitrofurantoína en el primero y en el último trimestre digamos que la literatura está muy dividida ¿en qué sentido? en que la gran proporción que se puede hablar de los eventos indecinados de los eventos adversos asociados a la nitrofurantoína pues digamos que es en algunos casos hipotéticos la cantidad de eventos en algunos protocolos se recomienda pero es mejor siempre recomendaciones que hacen incluso la guía de suiza que acaba de salir usted puede seguir utilizando amoxicilina ampicilina cefaleina como primera lección si va a utilizar un tratamiento de 4 a 7 días el trimetropin sulfa también ahora el trimetropin sulfa lo podemos usar en el segundo trimestre y en todas las guías realmente lo dan con un buen margen de seguridad si lo vamos a utilizar en el segundo trimestre hablando de antibióticos como con la pregunta que hizo Catalina o sea si yo tengo una paciente en la que no tengo entonces si voy a utilizar un medicamento de entrada recuerden apagar sus micrófonos el doctor Alberto Anaya está levantando la mano Alberto si buenos días la pregunta fue concisa para el doctor doctor sabemos que la primera causa pues de amenaza de aborto tranquilos esperar aquí afuera que ya viene la sec y se separan es la primera causa de las infecciones pre-urinarias y es una de las primeras causas de amenaza de aborto pero ahorita me llamó la atención algo usted decía que pues la tendencia está haciendo que no todas las bacterias asintomáticas se tratan a menos que tenga algo asociado o un factor de riesgo la pregunta es que asociado a que la amenaza de aborto en infecciones dado el caso de infecciones urinarias una paciente pues con amenaza de aborto con cualquier de estos parámetros en el pancial de orina de pronto cada vez no es tan concluyente y el horocultivo pues ya estaría uno llevándolo a pensar en este tratamiento pues de incluso de manera urgente pues en la en la esencia no sé qué piensa usted al respecto y si nos puede es una pregunta maravillosa por lo siguiente porque aquí podemos afianzar el concepto de bacteriuria asintomática me explico bacteriuria asintomática es una paciente que está sin síntomas de nada es una paciente que llegó a tu consultorio sin ningún problema o sea no tiene amenaza de aborto y esa paciente le enviamos el urocultivo el de rutina que tenemos en nuestro protocolo en nuestra guía la paciente se realiza el urocultivo y llega con una E. coli más de 100 mil unidades formadas de colonias y no tiene síntomas o sea que la paciente con amenaza de aborto no ingresa en este capítulo entonces si yo tengo la paciente que tiene amenaza de aborto y le encuentro un germen en la orina pues yo debo pensar probablemente que esa paciente tiene una infección de vidas urinarias y no una bacteriuria asintomática entonces ese concepto es realmente en algunas personas dicen no pero es que si no tienes síntomas urinarios entonces tienes bacteriuria asintomática más amenaza de aborto es muy difícil hacer la diferencia por toda la fisiopatología que tenemos de las fosfolipasas alrededor de lo que pueden producir en el tejido placentario pero aquí tenemos que separarlo esa paciente tienes una infección urinaria y tiene una amenaza de aborto y como tal tenemos que tratarlo ¿no es cierto? pero si tenemos la paciente que no tiene ningún síntoma y tiene la bacteriuria voy a poner el ejemplo paciente de 25 años primigestante índice de masa corporal de 20 es sana no fuma tiene un trabajo estable vida armónica y no tiene ningún factor de riesgo y te llega con un E. coli mayor de 100.000 unidades formadas de colonias y no tiene síntomas esa es la paciente que a futuro posiblemente según la literatura que salga después nos van a decir usted puede tomar la decisión de no tratarla ¿no es cierto? y esperé a ver cómo va la paciente adelante en el embarazo y aparentemente que no se tratan solamente del 2% son las que hacen las pilonefritis y no el 30% como nos enseñaron en la literatura de 1960 imagínense que la literatura que nos enseñó que el 30% hacen pilonefritis fue en 1960 y 1966 y con eso estamos trabajando ¿no es cierto? Arturo quería de pronto preguntarle a Julio aprovechando su presencia Julio hay en la paciente embarazada con infección urinaria persistente o recurrente ¿hay espacio para el manejo de antibióticos profilácticos o de terapias no antibióticas profilácticas y cuáles serían? José ¿ahí me están haciendo bien? Sí perfecto bueno sí dependiendo dependiendo de la época del embarazo en que se esté pues obviamente lo que más utilizamos en estos casos de persistencia es o los derivados de las penicilinas o la nitrofurantoína porque disminuyen mucho el riesgo de que se altere la flora genital entonces en esos casos no de bacteriuria asintomática eso es muy claro como lo pusiste desde el principio en la pregunta sino en los casos de persistencia sí puede estar indicado y ojalá por cortos tiempos en 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 algunos casos se ha dado también la fosfomicina en dosis semanales pero en eso sí hay más más experiencia en mujeres sin embarazo en mujeres con embarazo prácticamente no hay nada serio o nada grande publicado pero con nitrofurantoína y como te digo con cefalexina si hay si hay alguna experiencia y en casos muy específicos en casos muy especiales puede ser recomendado y terapias no farmacológicas cranberries urovaxone todas esas otras cosas que hay por ahí a ver aquí yo les quiero hacer una una separación entre la medicina basada en la evidencia y la medicina basada en la experiencia cuando uno mira por ejemplo el cranberry que ya tiene análisis en concrete y tiene muchos estudios lo que uno mira objetivamente es que si bien no hacen daño tampoco es que haya una diferencia muy grande en términos estadísticos entre los resultados de darlas o no darlas en otras palabras la evidencia objetiva basada en la evidencia de que el cranberry o sus derivados las probantosianidinas con el nombre comercial que les quieran decir realmente son útiles esa evidencia es limitada sin embargo cuando uno trabaja con la experiencia se da cuenta de que por alguna razón hay pacientes que responden bien a esos medicamentos entonces lo que lo que yo acostumbro hacer basado en eso es que cuando yo tengo una persona con esa predisposición les doy el cranberry partiendo de la base que hasta ahora no se conoce ningún efecto colateral y observo individualmente la paciente uno se sorprende porque muchas muchas señoras o muchas pacientes como uno podría esperar siguen presentando las infecciones a pesar de que les dé uno el cranberry pero lo que a uno le llama la atención es que hay casos particulares en que la respuesta es positiva y excelente es decir hay señoras que le dicen a uno que la vía les cambió antes y después del cranberry de ninguna manera es algo que uno puede decir que lo puede extrapolar a grandes posiciones pero si vale la pena ensayar sabiendo que uno está tranquilo de no hacer daño con las otras cosas como las opuestas las vacunas que se han intentado muchas y específicamente las vacunas contra el colador orales que son que son los que mencionaste tenemos más o menos una experiencia similar los resultados que publican por ahí son todos muy poco claros no hay una evidencia tan digamos tranquilizante que eso sea muy útil pero de nuevo hay pacientes que responden entonces no habría mucho problema en ensayar perfecto julio muchas gracias la doctora mónica beltrán en bucaramanga quería estaba levantando la mano gracias buenos días José buenos días Arturo y buenos días a todos tenía dos preguntas específicas Arturo en las pacientes con urolitiasis cuál es la recomendación con respecto a profilaxis antibiótica porque uno revisa la literatura y no hay un escenario claro y así como alguien está comentando en el chat hemos tenido que correr con pacientes en sepsis muy graves en los cuales nos centramos en la paciencia después de que el urológo de emergencia ha puesto un catéter y ha sacado de la parte más crítica a la paciente para manejar la anusia con una sepsis urinaria en embarazo en mi institución hay una oportunidad muy buena en el grupo de urología muy proactivo que no le tiene temor a poner catéteres y que nos ha permitido de verdad sacar a algunas pacientes en condiciones muy críticas incluso he visto hacer litotripsia en embarazo en situaciones muy puntuales de modo que quisiera preguntarte con respecto a ese tema cuál es tu postura bueno entonces la idea es la siguiente evidencia científica fuerte alrededor de la paciente que tiene urolitiasis asintomática y la urolitiasis sintomática entonces en ninguno de los dos hay evidencia científica fuerte lo que hay es empírico y las recomendaciones que hay todas son recomendaciones C y en general las pacientes sintomáticas están orientadas en las diferentes guías a que se debe dar dosis de antibiótico en la noche todos los días durante todo el embarazo pero son recomendaciones que no pasan de C en las pacientes asintomáticas en las que se hizo un hallazgo incidental pero que no han tenido infecciones urinarias no han tenido ningún otro de ese sí que es cierto que no hay definitivamente buena evidencia y se habla de que es una buena práctica clínica si usted hace un seguimiento con urocultivo frecuente y no más entonces pero yo pienso que es un campo que definitivamente así como el clamberry está igualito al clamberry por ejemplo es hacer lo que nosotros creemos que si yo tengo una paciente con síntomas pues muy bueno si le doy un antibiótico y si le doy clamberry que el clamberry en embarazo sí que es cierto que se ha demostrado que no sirve entonces tienes un buen representante legal a nivel del mundo porque hay una gran empresa detrás del clamberry no es cierto pero pues igual es un medicamento que así como dijo Julio no hace daño entonces nadie ha demostrado que haga daño entonces pues obviamente incluso hay gente que lo formula en embarazo pero ese es lo que hay la realidad alrededor de este tema y con los catéteres digamos que los catéteres habitualmente en Colombia en Colombia porque no en todas partes se utiliza la profilaxia antibiótica con los catéteres en Colombia habitualmente las pacientes son manejadas con antibióticos nosotros en Medellín cuando alguna paciente requiere en embarazo este tipo de tratamientos habitualmente estas pacientes llevan terapia antibiótica nocturna todos los días pero la evidencia científica no es fuerte alrededor de la defensa o no hacerlo y lo que tú dices es cierto o sea si yo tengo una paciente que en la que tengo que correr por una sepsi urinaria después de haber hecho algo o dejar de dar un antibiótico esa paciente nos genera el sesgo no es cierto de que probablemente eso le va a ocurrir a muchas pacientes entonces ahí ocurre lo de la experiencia que tenemos cada uno no es cierto y cuando una paciente de estas la hemos tenido pues probablemente uno genera más el sesgo de querer ir a tratar bueno en aras de respetar el tiempo como hemos tratado de hacer en este espacio son las 6 y 55 le quiero agradecer a Arturo al doctor Giólo Ferrer por su presencia por la excelente conferencia creo que aclaramos algunos conceptos y remodelamos otros la semana entrante tenemos una conferencia que también nos compete a todos aquellos que estamos en la sala de partos y atendiendo cirugías y es la tromboprofilaxis y embarazo que estará a cargo de la doctora Diana Montoya del grupo de medicina fetal creo que es un tema de bastante no sé si controversia pero que es del día a día y nos va a servir para todos aquellos como les digo que atendemos partos muchas gracias a todos por su asistencia los queremos mucho nos vemos el jueves de la semana entrante gracias a todos muchas gracias a todos se les quiere gracias igualmente